¡Vamos maestros! ¡Suena! ¡San maniando! ¡San maniadino! ¡Juanca bomba! ¿Qué es donde está la juventud? Vamos a bailar, vamos a gozar Véngase, 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 véngase Yo te quiero solita, linda Y dentro te tiré aquí en mi pecho Para quererte toda la vida Y conservarte hasta la muerte ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Siempre pregunto por tu amarillo ¿Qué me haces tú? ¿Qué me haces todo? Para quererte yo demasiado ¡Vamos chocado! ¡Eso! 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 ¡Eso!